...de Leprosos y Canallas. Bueno, quería preguntarte por supuesto por el próximo partido ante Colón. ¿Qué partido esperás, qué virtudes le ves al rival y qué piensan hacer para contrarrestarlo? Bueno, sí, va a ser un partido difícil de jugar. Bueno, con la venida del nuevo entrenador, es un equipo muy sólido con líneas muy juntas y que también ahora empezaron a tener más protagonismo en ofensiva. Jugadores muy dinámicos, muy fuertes y nada, bueno, esta semana hemos trabajado como lo hacemos siempre, viendo alternativas. Me habría tenido que preguntar por el plantel si están todos a disposición. Sí, 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 aparte de los chicos que vienen ya con esta lesión, pero sí, están todos. ¿Para presentar el corteo, Jorge? Sí. Preguntarte, por el planteo, y hoy viene de jugar en Córdoba contra Instituto, teniendo la posesión, estando bien adelantado en campo, ¿imaginás Colón de local haciendo el mismo planteo? No lo sé, no lo sé, no lo sé porque no lo sé, pero sí que tampoco me paro a pensar en esas situaciones porque el partido con Instituto se dio así, el partido contra Barraca también se dio así, el partido contra la Copa se dio así, y lo que nosotros trabajamos para poder hacer nuestro juego y, bueno, ir a buscar algo positivo. Y a ver, Juan Cruz Fortuna, para charla técnica, teniendo en cuenta que hoy Llego Vangini tuvo 70 minutos de fútbol, quería preguntar si apuntás desde lo físico para tenerlo al 100% para lo que es la Copa Sudamericana. No apuntamos a que siga todo el programa que está siguiendo él, el otro día hizo 30 o 35, hoy hizo un poco más y que él ahora empieza a tener esas acciones reales que te lo da un partido de fútbol y después ya que vaya agarrando minutos y después ya a disposición. Gabriel, en tu conferencia solía hablar de paciencia y al mismo tiempo de arriesgar, como dos palabras claves que tienen que ver con el juego. Te quiero preguntar en qué momento arriesgar y, bueno, las circunstancias, si siempre se puede arriesgar o no. No, siempre no se puede arriesgar. Si una persona, si un jugador tiene un balón en presión, un jugador tiene, está de espalda con el balón, no puede arriesgarlo, que tiene que jugar fácil. Cuando se puede arriesgar, cuando un compañero o un jugador está en condiciones de dar un pase, después tenés otras características de los jugadores que tienen algo más a nivel de calidad que pueden resolverlo en uno contra uno. Pero todas las veces no se puede arriesgar. Sí que me gusta arriesgar cuando un jugador está en condiciones de arriesgar. ¿Hay jugadores que pretenden que arriesguen más que otros? Totalmente, totalmente. Y se le exige más porque tienen esa calidad y están jugando en otra posición donde deben arriesgar más y donde deben comprometer a esa acción algo más. Por algo están en ese posicionamiento y por algo tienen una calidad mayor que al resto. Buen mediodía, Gabriel. Soy el Ramos de Voces Leprosas. Quería consultarte qué información la podés dar sobre Perestica, si pueden llegar a encajar bien con tu sistema ni poder lograr ver mucho más de él en cancha. Muchas gracias. Sí, sí, a Jeremia lo veo cada vez mejor. Él está en los últimos partidos en el grupo. No le ha tocado. Y sí está, claro que lo considero para una posibilidad. Gabriel, buenas tardes. Gonzalo Calvigenia está de 3 para Cadena 3. Le quería preguntar sobre el partido que pasó sobre Barraca Central. El otro día puntualizó que había errores de su equipo que no le gustaron. Bueno, si pudo repetir el partido, si pudo ver, obviamente. Y cuáles fueron esos errores. Y con respecto a la pregunta del colega, Jeremías Perestica, ¿lo piensa de extremo o de 9? Bueno, primero, a veces quiero dar un comentario. Y los errores que hemos cometido fueron muy pocos. Los errores que se han cometido eran solucionables. Sí que está bueno que nos pasen y que no nos convierten como partidos anteriores. Que puedan ver las dos caras también. En general, el partido fue correcto de nuestra parte. Con todas las problemáticas que puso también el rival. Y Perestica hoy lo estamos entrenando más en banda que por dentro. Gabriel, acá. Buen día. Estamos en vivo para el ET3. Te quería preguntar. Bueno, han hecho goles los defensores, un volante central con fuerza. Los extremos, tanto Panchito como Sordo. Pero les cuesta el 9 hacer gol. ¿Qué consejos les das a tus delanteros de punta? Sí, ya lo respondí varias veces a la misma pregunta. El consejo lo que hago es trabajar, trabajar y que tengan más situaciones. Y ojalá que se puedan dar y que puedan convertir. Porque ellos son jugadores que viven de eso. Y lo que hago es repetir situaciones. Repetir, repetir, repetir. Que yo creo que con el trabajo y con todas las cosas esas van a estar más cerca del gol. Pero no es algo que me preocupa. Gabriel, Francisco Sena. Para charla técnica, preguntarte respecto a lo que se viene, la seguilla de partidos en tres semanas. ¿Cómo está el equipo y cómo se manejan las cargas para partidos con tan poco tiempo de preparación entre uno y otro? Bueno, cómo se manejan las cargas no hay mucho para analizar porque hay pocos entregamientos. Solamente lo que hay que ver es cómo terminan cada jugador, cada partido. Y cada jugador es distinto a la recuperación. Hay jugadores que recuperan a las 24, otros a las 48 y otros a las 72. Entonces de ahí después se verá con todo lo que estamos trabajando. También yo, a mí me gusta también sentir las cosas, no tanto de los números que me traen y los informes. Me gusta también sentir y hablar con el jugador cómo se siente. Y nada, y después tratar de poner a los que uno cree que está preparado para ayudar en ese partido. Gabriel, estamos para 12 a 14 por el 3, cómo te va, buen mediodía. Consultarle, porque desde que arrancó el campeonato el equipo ha jugado con distintas parejas de centrales. Incluso, bueno, en Copa Argentina ha jugado con otro esquema. ¿Se ha quedado conforme con alguna más que otra? ¿O la idea es seguir probando? ¿Cómo va a trabajar, digo, en cuanto a ese tema? Bueno, primero, yo no pruebo nada. Para mí todos los que están acá pueden jugar y pueden jugar uno y pueden salir otro. Yo no pruebo, yo ya lo que supe de cada jugador fueron los 5 partidos amistosos, todo lo que he visto, todos los entrenamientos que estoy. Yo no pruebo, yo pongo a un futbolista que creo que está en condiciones para jugar. Aunque ande mal, si lo tengo que volver a poner en otro partido, lo voy a poner. No tengo ninguna clase de problema. Y sí, hemos jugado con distinto posicionamiento, que eso también es parte de lo que hacemos nosotros. Y nada, algunos estarán menos contentos porque juegan menos, otros más, pero esto es así. Y siempre les digo, tienen que entrenar bien, tienen que estar bien emocionalmente, porque nunca se sabe cuándo está la oportunidad. Gabriel, en algún momento Riquel me dijo que en el fútbol argentino nadie juega lindo. Le quería preguntar si para usted algún equipo en el fútbol argentino juega lindo. ¿Y qué es, para Gabriel Leínse, jugar bien un partido? Bueno, sí, a mí sí, para mí en el fútbol argentino se juega bien. Y hay entrenadores que juegan muy bien. ¿Qué es jugar bien para mí? Para mí jugar bien es tratar de dominar gran parte del partido. Y también buscar ese resultado positivo. Eso es para mí, yo no, yo no, hay una frase, jugar bien o ganar, algo así. Yo no, yo sacaría el punto y pondría un para, ¿no? Jugar bien para ganar, que eso es lo que a mí me gusta. Y hay muchos matices para decir que es jugar bien, pero lo resumo en ser competitivo ese partido, tratar de dominar en gran parte, porque no es imposible todo, pero en gran parte el partido y que eso te lleve a ganar. Gabriel, estamos en vivo para Radio C. Si la gente se fue enojada con Lobo Medina, el otro día con el arbitraje, viene Baliño, que la gente no tiene un gran recuerdo de él, ¿preocupa o es indiferente? No, para mí, la verdad, no tengo tantas otras cosas para pensar y nada, y ya está. Después sí que uno en el partido también uno siente estas cosas, pero no, no le doy mucha importancia. Gabriel, la percepción desde afuera es que Pablo Pérez, cuando entra, juega bien, es competitivo, es útil el equipo. Te quiero preguntar tu opinión sobre él. Ya lo hablaste en su momento, que tal vez necesitaría un premio mayor de minutos. Te quiero preguntar, ¿por qué no juega? Si es una cuestión de características, si es una cuestión de que percibe otro tipo de jugadores. ¿Puede ser algo que se tiene que ir acumulando, como vos decís, con el tiempo? ¿Le respondo a la percepción de afuera o a quién, o a vos? Sobre Pablo Pérez, puedo responder a quien quiera. Ah, no es tuya, entonces el de afuera. La respuesta es tuya. Es una percepción mía. Ah, tu percepción, perfecto. Pero puede ser de mucha gente más, es indistinto. Ah, bueno, bueno. Lo voy a resumir lo más sincero posible. ¿Cómo está Pablo hoy? Está muy bien. ¿Cómo nos está ayudando Pablo? Yo lo veo tanto dentro del campo como fuera del campo. Está muy bien. Yo creo que Pablo lo que está alcanzando es la tranquilidad para seguir su profesión lo mejor posible. Yo, es un sostén para este grupo, un sostén para el entrenador. Y yo lo quiero ver en campo como está él hoy en campo. Si lo tengo que poner desde el principio como ya lo puse, lo pondré. Y si lo tengo que poner como lo estoy poniendo, lo voy a poner. Y sé muy bien lo que me da Pablo. Después, por característica, nada. Tiene sus características y juega. Y otro que no tiene esta característica, no juega y juega. Y también, y lo último, es algo mío personal. No empeces a buscar cosas o problemas donde no lo hay. De lo cual es, yo te lo voy a cortar y te voy a decir, acá no hay ninguna clase de problema. En nada. Y vos me decís, no, no, no. Perfecto. Si no lo hay, si no querés algo, yo no voy a entrar. ¿Por qué? Porque él está muy bien haciendo muchos roles que uno le pide. Entonces, lo veo contento. Y bueno, dicho y hecho, la apreciación que vos me das, cuando entra Pablo, el equipo todavía sube un punto más. No es que se queda. Y eso, para mí, es mérito de él y que está muy bien. Bueno, por eso la pregunta también. Vos mismo lo decís, está conforme. A veces el equipo sube un punto más. Tiene validez, creo, la pregunta. Claro, toda pregunta tiene validez. Claro, yo no te digo que... Sí, sí, en eso me voy a quedar un conflicto. Bueno, por eso te lo digo. Ojalá que no lo sea. Que no lo sea, porque no lo hay. ¿Me entendés? Gabriel, hoy jugó la reserva, decía un colega del tema de Bangeoni, jugó Barlazina, bajó Jacob, Jaime, Portillo, varios futbolistas de primera división. Esta es una cuestión para agarrar ritmo futbolístico, ya que no vienen jugando mucho. Y en ese caso, quizás, no se tapa, entre comillas, a chicos que vienen de abajo para jugar en reserva. Sí, es para que agarren tema futbolístico. No, no lo comparto a eso. No se tapa, solamente que acá el único objetivo es la primera división y después todo lo otro viene por detrás. Hay cosas que se deben decidir el primer equipo para beneficiar al primer equipo y después todo lo demás debe trabajar para el primer equipo. Todos los chicos en formación tienen que trabajar para estar en el primer equipo. Entonces, los que nombraste también son jugadores jóvenes que necesitan también salir de un estado que a veces está embajoneado porque no juegan. Entonces, un partido de reserva a él los puede hacer bien y también para que no se queden atrás de tantos otros jugadores que tienen muchos más minutos. No, y te vuelvo a repetir, no se tapa absolutamente ninguno. Y no se tapa porque nosotros no trabajamos así. Entonces, también te diría, no veas solamente un punto de vista de que bajan jugadores en primera y tapan a los otros chicos. Hay otros puntos muchísimos también positivos. Por eso la pregunta. Como yo lo que decía, que agarren minutos, que agarren confianza, que salgan de un estado que a veces no juegan mucho. No solamente, hey, están tapando, no solamente lo negativo que puede ser en un momento si estés jugando con tantos chicos que bajan. Pero también tienen edad de reserva y son ahí. Dejame terminar y yo después te escucho. Entonces, también son jugadores que a Newell el día de mañana se van a seguir proyectando acá o en otro lado. Pero la formación la hicieron en Newell, entonces ahí se va un poquito mezclando. Hay un día, si te ves el partido anterior, fueron menos, esto es el más. Bueno, uno en la cabeza a veces dice, bueno, vamos a darle a... para que agarre un poquito más de confianza, para que un poquito... Pero no pensamos que estamos tapando a otro chico, al contrario. Por ejemplo, yo me focalizo en Jacobo. Jugaba de titular en el anterior ciclo. Quizás usted no lo considera así, por eso no es titular. No fue muchas veces al banco de suplente de primera y juega en reserva. Situación normal de un jugador de fútbol y que las decisiones las toma el entrenador. No la veo ninguna clase de problema. Pero ninguna. Porque no hay ningún problema, porque es una decisión de un entrenador. Y el presente es el presente. Uno hoy está poniendo a otros compañeros y lo que hay que ver es que tiene que tener toda la fuerza porque su carrera le faltan años. Y ¿sabe cuántas situaciones va a vivir de esta? Un montón. Y esto es una más. Y no hay nada de malo. Yo no le veo nada de malo. Solamente una situación más que él debe pasar. El entrenador pone a otro compañero. Él tiene que jugar en reserva para agarrar ritmo. Que el partido anterior ya mostró otras cosas. Entonces, no hay... lo veo más por ese lado. Gracias. Buen día, Gabriel. Buen día, Gabriel. Soy Agustín Altamiriano de Voces Leprosas. ¿Cómo está Pachito González y Armando Méndez sobre la lesión que sufrieron? ¿Cómo evolucionan, digamos? Bien, bien. Pachito es un... Pachito es un personaje hermoso para que lo conozcan, ¿eh? Yo creo que va a empezar a hacer fútbol a los dos meses y medio, según él. Porque es un chico que le pone unas ganas y una actitud que es muy buena. A veces hay que pararlo porque a veces quiere hacer cosas que no debería hacer. Pero bueno, eso es muy bueno para el después, ¿no? Y Armando, bien, esperando solamente los días para que ya pueda estar en el grupo. Pero bueno, esto lleva un tiempo de esto, lo que le pasó, por el tema del contacto, por el tema de una caída. Pero ya está entrenando ya solo, pero está entrenando ya a un ritmo importante y esperando los días. Acá hay que esperar los días, no hay que esperar otra cosa para que él pueda estar con nosotros. Gabriel, en esto de los nombres que recién decía de los jugadores, digo, ¿cómo evalúa la competencia interna? Porque me imagino que también es parte importante, ¿no? A la elección de cada uno de los equipos. Toda la competición interna para mí es donde pone a un equipo con un punto y si hay una competición muy buena y muy alta, te pone el equipo en otro punto. Para mí es toda. Y desde ahí yo lo veo. Si hay, a veces hay cosas, porque es normal, que hay gente que está, que no juega. Bueno, ahí intervenimos nosotros para ayudarlo, porque acá no hay nada, no hay otra cosa que una elección mía para un partido, ¿no? Y estar cerca, pero para mí la competencia es fundamental. ¿Listo? Dale, 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 dale. Estamos en vivo para el canal público de la provincia de Santa Fe, me acaban de poner en pantalla. Gabriel, te molesto, te voy a hacer repetir un poco, bueno, equipo completo, todos los jugadores a disposición para enfrentar a Colón de Santa Fe el próximo lunes y empezar a también un poco cambiar la realidad del equipo rojinegro que tiene en condición de visitante, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que también queremos y queremos buscar un resultado positivo. Sí, es verdad que de visitas se nos está haciendo más difícil todo. Y nada, ojalá que este partido podamos estar bien y podamos tener posibilidad, como la hemos tenido en anteriores, pero que tengamos posibilidades de sacar un buen resultado y de ser competitivos. Permitime una observación del rival. ¿Cómo lo ves a Colón? Entrenador nuevo. Digo, estás estudiándolo, me imagino. Sí, 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 ya lo dije recién. Es un entrenador nuevo que tiene muy claro lo que sus equipos hacen y que le agregó unas líneas más juntas, que le agregó, si se ve, que le agregó ya una parte importante a la defensiva y le está dando a la ofensiva con jugadores, jugadores rápidos, jugadores dinámicos. Entonces, encima cuando viene un entrenador y también de la clase de entrenador que es él, el jugador también se predispone distinto, porque empieza todo nuevo, que eso se dio en los dos partidos que ha jugado, así que va a ser muy duro el partido.